Ya que salgan a la cancha Roberto Silva, Roberto Silva a la cancha por favor, así es Roberto Silva, Fernanda Cano a la cancha por favor, a la cancha Fernanda Cano, así es, Michelle Zoyfer también es integrante del equipo rojo, Michelle Zoyfer también es integrante del equipo rojo a la cancha por favor. Efectivamente presentamos a todo el plantel y luego quedan las titulares en la cancha. Elena Keldivekova también a la cancha por el equipo rojo, Elena por favor. Bien, obviamente la ovación para Elena. La quinta en salir a la cancha es Daniela Uribe. El público está entregadísimo. Janet Vasconzuelos. Janet Vasconzuelos también acompaña al equipo rojo. Pati Soto. Luren Bailón. Luren Bailón también. Y terminamos con Carla Rueda. Bien. Todas al mando de Natalia Málaga. Vamos Natalia. Todas al mando de Natalia Málaga. Ahí está entonces Natalia Málaga, entrenadora del cuadro rojo. Con tranquilidad nomás. Se puede poner cosa. Al rojo vivo la cosa. Jorge Solari, equipo blanco. El equipo blanco, Alexandra Muñoz. Bien, Solari. Mirta Uribe. Vivian Baella. Claribet Ilescas. Angélica Aquino. Raúl Tola. Fernando Díaz. Carla Ortiz. Muy bien, ahí está la formación del equipo blanco. Hoy juega el Perú. Hoy juegan todos los equipos peruanos. Y Julio, creo que definitivamente se divierte el Perú. Y se solidariza el Perú con los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios. El público, nuestros hermanos que vayan a apoyar, que vayan al BSP. Por favor, la prensa gráfica, si puede abandonar la cancha, por favor, para poder empezar el partido. Vamos a ver. Vamos a hacerlo rapidito. La foto, por favor, porque tenemos que empezar con el partido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los colegas de la prensa gráfica. Vamos a iniciar entonces el encuentro. Jorge, en un instante más. Miguel Portanova, entiendo que... Todo listo. Allí va, tratando de descontar al equipo blanco. Luren. Ha regresado Janet. El balón bien colocado. Defensa de Angélica. Vivian. Por encima del bloque la salva Patty. Muy bien, Patty. Raúl. Bloque fuera de la cancha. Descuenta uno. Vivian va a ella. La serenidad mató bien. No pudo controlar Roberto Silva. Servicio de Vivian comprometiendo la defensa de Yanet. Alexandra. Vino otra vez la jugada anterior. Se repite por Mirto Uribe. Kelly Bekova. Remate de zaguera de Daniela. Y se quedó la pelota en campo blanco. Punto para el sexteto rojo. Es la que pidió tiempo, Julio. Vamos a escucharla. Si podemos. Ahí. Como decía, Eddie. Chica, un poquito de recepción. Para que pueda llegar a la gorda. Vamos. Actitud, carajo, vamos. Ajá, ajá. Ha robado algunas indicaciones del equipo rival, creo. No, pero no creo que Natalia Malaga se deje robar la marca símbolo de esa frase. Es marca registrada. Es marca registrada. Dos palabritas y punto. Hablando de marcas, Convert. Marca nacional de zapatillas y ropa deportiva. Clarivet. Kelly Bekova. A dos manos Alexandra. Bien. Devuelve ahora a Carla Rueda. Buen pase. Y conecta. Clarivet en posición dos. Punto para el sexteto blanco. Acabó el set. 15 a 6. Entonces, primer set para el equipo rojo. Le dice Natalia. Y Natalia amenaza. En el 2016 voy al congreso, dicen. En el 2016 vas a ver. En dificultad de esa hora el equipo blanco. Solamente devuelve Mirta. Allá va el pase. Carla Rueda. Defiende equipo blanco. Vivian acomoda. Roberto Silva sin problemas. El pase al ataque central. Raúl Tola defiende en el otro extremo de la cancha. Uy, Yanet. Se lució al defender. La ubica la pelota Daniela y... Punto para el rojo. Toda la picardía de Daniela Uribe, ¿no? 4 a 0 es el marcador. Ya se quemaron de tanto calentaria. Centro del ataque. Daniela. La pelota para Raúl Tola. Ahora viene la coja de Mirta Uribe. La coja es la jugada. No Mirta, por supuesto. Ahí va el balón Clarivet. Por izquierda para Angélica. Buen bloque a Daniela en el medio de la cancha. Casi un poquito. Lore Bailón en la cancha. Carla Rueda lista. Va a seguir Carla Rueda. Atrás. Punto. Gana el set. Y se acabó. Gana el set. 15-12. Deberían entrar Natalia y Leila a jugar en el tercero. Lo que va a ser el último set, Fletchman. Una pausa y estamos volviendo con más. Aquí en la gran jornada de la Teletón. Apoyen la Teletón. Volvemos. El equipo blanco se pone 1 a 0 en ventaja. Raúl defendió en el otro lado Roberto Silva. Y Fernando Díaz consigue punto para el equipo blanco. Tanto Tola como Díaz se han convertido en hombres claves. Figuras. Figuras. En el segundo set. Fernando Díaz ha estado tomando clases con Maribel Toledo Campo. Yo sé. En los días recientes. Que el Ibecova la devuelve. La pone en campo de Angélica Quino. Y la colocamos. Ahorita entra en la cancha de Leila. Ya la retó. Vivian Baella. Alexandra. Remate de Zaguero. Muy bien Raúl Tola. Qué confianza en Tola. Qué contundencia que está derecha, Jorge. 7-6. Todos tienen una hinchada. Lo saca Tola en su mejor momento. Y se sacan los anillos, las pulveras. Estira el reloj. No importa nada. Todos los accesorios. Está la congresista. Ahora te quiero ver, le dice. Bueno, ingresos de excepción. Ingresos de excepción. Va Natalia por la bola. La defiende. La devuelven sobre campo blanco. Alexandra. La pelota adentro. Su primera pelota. Pelota de punto. Ahora que Leila está en el Congreso. Lógicamente lo de Leila. La Leila viene bien. Le viene mejor. 11-9. Y va a la net. Y algo le dice Leila. Y ahora le dicen. ¿Y ahora qué? 11-9. Carlos Ortiz. Yaneva Consuelos. Kelly Bekova. Remate de Carla Rueda. A ver si fuera de la cancha con Daniela Uribe. 11-10. Realmente 10 candela la definición. Así es. Vamos a ver cómo llegan a los 14. 11-10 para el equipo blanco. Para el equipo de Leila. Así es. Está ganando el equipo de Leila Chihuahua. 11-10 Natalia. Sí. Ya no puede ver el marcador. Tenemos que decirlo también. Si llegaran 14-14. Jugarán a 16. Y así sucesivamente. Se le queda en la net. Y Natalia la mira a su compañera y se la quiere. Y va el saque Leila Chihuahua. 12-10 en equipo blanco. El público alienta al equipo blanco con Leila Chihuahua. Y todas abren y le dejan el espacio a Natalia Málaga. Mira. La punta Natalia. Venía casi, casi cerca de Natalia. Carla Rueda fue primero y luego Leila. Bloqueo fuera. Punto. Match point. Punto de partido. Se hace punto el equipo blanco. Gana el match. Mirta Uribe. Yaneva Consuelo, gran defensa. Natalia. Punto. Ganó Leila. Ganó Leila. Ganó Leila. 15-13. 15-13. Ganó el equipo de Leila. Jorge.